Todo esto tiene sentido si logramos generar nuevas oportunidades para los argentinos. Todo esto tiene sentido si a partir de esto se genera trabajo, que es el verdadero camino al crecimiento de cada persona. O sea, la Argentina ha sufrido lo que ha sufrido en estos años y décadas por haber abandonado la cultura del trabajo. Lo que estamos apostando acá es que a partir de ese granito de arena que cada uno pone, de ese lugar casi mágico que uno encuentra en el cual se siente protagonista, es el cambio que vamos a construir. Y estos días, en esas bilaterales, que escapan a tratar los temas globales que también tratamos, como el cambio climático, el futuro del empleo, la educación, la migración, la inclusión en la salud. Pero en las bilaterales hablamos de temas más concretos. Y hemos firmado, por ejemplo, cosas muy valiosas. Y quiero decir que, así como tanto China como Rusia, Rusia ampliamos el protocolo del tema pesca. Están importando pescado en cantidad de la Argentina. Y cuando uno dice, ¿y qué sirve? No solo son los marinos que tienen empleo y lo pescan. Vamos a batir récords de construcción de barcos de pesca. Y esos son muchos astilleros en Mar del Plata que están trabajando. Eso es trabajo, trabajo, trabajo para los argentinos. Y también tenemos la posibilidad de generar trabajo y adelanto y evolución tecnológica en la generación de energía a partir de lo nuclear aplicado a usos pacíficos, que la Argentina es líder en eso. Es líder y es muy importante. Y quiero decirle que Rusia ha ofrecido, China la tiene firmado desde el gobierno anterior, una central. En realidad eran dos, aceptaron bajar a una por esta restricción financiera que tenemos. Y estamos tratando de avanzar para que se lance lo antes posible y tal vez se transforme en una asociación estratégica más profunda. Y todo lo contrario, no estuvo el tema en la agenda con el presidente Trump y además no tenemos una contraindicación ni una queja de Estados Unidos al respecto. Estados Unidos quiere ser un socio estratégico de la Argentina y nuestra inteligencia es tener buenas relaciones con todos los países del mundo.